bueno esto es porque el caldo no les va a hacer mal bueno entonces aquí voy a dejar unas cuatro alcance el servir entonces también eso y que más pues aquí solo esto les puedo dejar para que puedan tener aquí en casa verdad y pues cualquier cosa ustedes me comentan entonces todo está este medicamento es gracias al grupo de whatsapp entonces ustedes como mamás verán aquí de los chicos que les dicen al grupo de whatsapp pues primeramente darle gracias a dios por esas personas que por el grupo de whatsapp que nos han enviado las ayudas para los niños pues esta ayuda es para es bastante yo sé que ellos han dejado para dar a su familia para ver ayudar a muchos casos de que necesitan verdad a través de estos niños que son niños que quedaron huérfanos pero con la ayuda de dios y la ayuda de estas personas ellos van a salir adelante es como mis dos nietecitos están estudiando yo sé que cada día y cada año lleva un gasto más pero yo sé que dios va a tocar puertas dios va a tocar corazones el que miran estos vídeos yo sé que le van a seguir apoyando a estos niños y agradezco por lo que han mandado yo sé que esto es bastante nunca esperábamos de que esto iba a llegar este día de hoy aquí a la casa yo sé que dios los va a recompensar de nosotros no somos seres humanos yo sé que de dios viene la recompensa porque la biblia mismo dice que con un vaso de agua que regalar es a mis pequeños a mí me lo estás haciendo dice dios entonces es así para estas personas que dios les bendiga su familia y sus trabajos también gracias no me canso en decir que mi hermana doña juanita ella siempre ha venido igual como están haciendo ustedes ahorita han venido han traído por medio si ustedes ha llegado es que ayude a la casa así ha hecho mi hermana ella siempre cuando dios los bendice ella ha venido a ayudar a estos niños que se necesitan entonces siempre les agradezco mucho y que dios los bendiga donde esté muchas gracias doña maria doña maría pues esas son las palabras de doña maría la vuelta a los nenes y aquí también tenemos a doña manuela verdad entonces doña manuela qué palabra tiene usted para el grupo de whatsapp y también para nuestra querida suscriptora georgina de mérida porque ella también le ha enviado a ustedes las dos personas han enviado el día de hoy verdad entonces y también pues la comidita la ha enviado también el grupo de whatsapp entonces qué nos dice usted la cámara es toda suya bueno gracias primeramente a dios y incluso a ustedes que han venido aquí que han caminado sus pasos para venir a hacer esto almuerzo aquí con nosotros gracias que dios les bendiga y que dios les bendiga a las personas que lo han enviado y que dios les guarde en su trabajo donde quiera que ellos vayan que dios les guarde y gracias por lo que han mandado yo sé que han dejado ellos de comer para mandar Y yo sé que de Dios van a recibir recompensa lo que ellos están haciendo por los dos niños. Y gracias por lo que han hecho por todo. Muy bien, pues esas son las palabritas de doña Manuela. A mí me da gusto cuando las personas hablan, ¿verdad? Y dan el agradecimiento para todas ustedes. Porque yo sé que ustedes hacen bastante por ayudar al más necesitado, ¿verdad? Y ellos pues se sienten también contentos con esto que venimos a hacer. Pues las primeras veces eran de víveres, ¿verdad? Pero vamos cambiando. Víveres, que ropita, que ahorita medicina. Y que le han enviado para que ellos tengan, ¿cómo le llaman a esto? Desodorante, champú, jabón, pasta y cepillos para su higiene personal en mi vida. Entonces, y más el almuerzo que vamos a tener. ¿Qué les digo yo? Y un chilito ahí. ¡Ay, Dios guardia! Entonces, el tucum tucum aquí no existe, ¿verdad? No, solo falta la coca. Solo falta la coca. Bueno, esto es para que ustedes se rían, ¿verdad? Porque aquí estamos alegres y bendecidas con todo esto que estamos haciendo. Acá el paldito ya está. Ahorita vamos a empezar a hacer el arroz. Bueno, ahorita vamos con el arroz y se va a lavar y se va a sofreír un poquito. Y lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer dolidas porque aquí son bastantes y mis chicos comen bastante. Y les cuento también de que aquí hay una nuera de doña María. También está embarazada y a ella le toca ya el 7 de diciembre. Entonces ya vamos a tener bebés. Y también hay una hija de ella que se compone ahorita el 20 de noviembre. Ya mero porque hoy 17, no, hoy 17, ¿verdad? Dentro de tres días ya hay bebé en esta familia. O sea que aquí va en aumento. Ya van a ver bastante bulla aquí. Ya no van a dormir todos de noche. Bueno, qué alegre, ¿verdad? De que va a haber bendición de bebés porque su hija va a tener nena. 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 Y su nuera un varoncito. Miren la pareja. Vamos, los primitos van a nacer ya. Y qué felicidad porque ahí sí que la de su nuera es primeriza, ¿verdad? Sí, sí. Y su hija es el segundo o tercero. Tercero. Ah, es el tercero. Sí, sí. Bueno, tal vez piensa ahí operarse, ¿verdad? Porque al tiempo que vamos está duro. Bueno, pues esa plática la vamos a tener más adelantito ahora porque se trata de no tener muchos niños. Ya la situación aquí está bastante difícil y ni modo, pues hay que parar la mano. Si queremos darle gusto al gusto hay que operarnos. Para que todo sea bien, ¿verdad? Y que los niños no vengan a sufrir acá toda esta situación. Bueno, entonces, seguimos acá con el procedimiento. Miren aquí, doña María ya la bola rojita, ya lo va a hacer. Miren qué chula ella, pues ya está aquí. Ay, cuidado, como se me va a quemar. Miren, voy a buscar un cucharon ahora. Un cucharoncito. Me voy a buscar un cucharon primero en el operativo, Juan Sondrao. ¿Está bueno? Bueno, también les cuento de que José se fue a vender helado, ¿verdad? Se fue a vender helado, ¿verdad? Este es el trajín del nene, ahorita que no hay clases. Se sale a vender porque es como ellos te ayudan, ¿verdad? Porque él también está estudiando, ¿verdad? Aparte de que en la escuela él está estudiando. ¿Cómo te fue, papá? Bien. Vení para acá. Vamos a hablar. ¿Está bien, papi? ¿Cómo te vendiste todo? ¿Todo? Ay, pues miren, estos son los heladitos que él vende. ¿De qué son estos? Son de mandero de coco. Miren, estos helados, ¿cómo son? A que tal. A que tal. Sí. Ay, estos allá donde yo vivo, dos que tal, ¿se venden? Nosotros los vendemos porque se venden más rápido. Ay, ay. Para ayudarte él porque está estudiando en computación. Ah, está estudiando en computación. Sí, sí. Ay, ay, ay. Cuéntenme ahí. Ay, pues él está estudiando para dos años. Y se paga mensual ciento diez. ¿Ciento diez mensuales? Ciento diez. Y, pero ahí sí que nosotros vemos cómo hacemos venta para poder ayudar. Exactamente. Porque también ahorita que terminó las clases, pero él sigue estudiando. Pero él aquí sale en la mañana y sale en la tarde. No, porque cuando estaba estudiando solo sale en la tarde. Pero así que en el caso de hoy. Pues ahorita en la mañana va a vender sus heladitos y en la tarde va a ver chicharín. ¿Cuántos metió ahorita aquí? Sí, no le eché tanto como le eché, ¿cuántos metió ahorita? ¿Qué cosa? Llevaba dieciséis heladitos. Pues él llevaba dieciséis helados y se vendió catorce. Son catorce quetzales. Sí. ¿Verdad? Porque, pero acuérdate que el azúcar está cara. Sí, subió. Y el coco no sé cómo se consigue. Está diez. Y eso lleva leche. Sí, lleva leche. Imagínese, mamá. Sí, pero como las personas aquí a veces no quieren pagar un quetzalito más. Entonces, si lo hacemos más pequeño, no tanto vende el nene. Entonces, tratamos la forma de que la... Ay, ay, ay. Sí. Bueno, pues ustedes están oyendo aquí a doña María cómo hace ella, ¿verdad? Sí, para ella. Porque no se le gana absolutamente nada. Sí. ¿Verdad? No, no tanto, señor. No tanto. Es que no se le gana nada, ¿verdad? Sí, es que sí. Eso era para mantenerse, ¿verdad? Sí. Porque el nene está estudiando computación. Ahorita le toca sexto grado, ¿verdad? Sí. Entonces, ya en primero básico ya le piden computación y también ahorita en la primaria ya están pidiendo cosas de figuras y todo eso y él tiene que saber cómo sacarla. Sí, es como... Se va a un internet y él ya puede alquilarla. Yo creo que no sé cuánto se paga por hora. Se paga aquí. No sé. No sé cuánto se paga. Sí. Pero él saca ahí sus imágenes o investigaciones y ya él solo lo hace, ¿verdad? Sí. Entonces, doña María, pues, nos está apoyando con el pago, ¿verdad? Sí. Que es ciento... Díez. Ciento diez petales mensuales. Mensuales. Entonces, esto a José lo tienes que aprovechar. Sí. Porque, miren tan lindo, él sale a vender, ¿verdad? Sí, igual como la nena ahorita, como ella va a entrar a primero, pues, se va a hacer clausura del que, ¿ne? Ah, bien. El 8 de diciembre. El 8 de diciembre se va a hacer su clausura y necesita su traje. Pidieron para... Van a ir a alquilar un... Un... ¿Cómo le podría yo decir? Cerca de una piscina se va a hacer un almuerzo. Y todo esto está llevando gasto, ¿verdad? Porque necesita ella su traje, tiene que llevar. Y ahorita no tenemos, pero... Yo espero que Dios toque a corazones para poder enviar, para poder ayudarlo, sacarlo adelante a ella también. Y póngale... Ella, ¿qué? Ella está sacando parvulitos, ¿verdad? Sí. Ah, pues, por eso. Aquí, doña Mari dice de qué. Si en sus posibilidades está apoyar aquí a Dulce María, que ella, pues, necesita, ¿verdad? Ella toma un traje que es para su graduación. Así es. Lo van a hacer una fiestecita de clausura, ¿verdad? Que es de la escuela. Sí. Entonces, ella, pues, tal vez... Dice que hay corazones hermosos y bondadosos para apoyarla a Dulce María. María, ¿cuándo es la cuestión del cierre? El 8 de noviembre. El 8 de diciembre. Todavía tenemos tiempo. Sí, ya hay tiempo. Si hay alguna personita de buen corazón que desea apoyar aquí a Dulce María, pues, aquí le traemos lo que ustedes nos indiquen para apoyarla y que ella esté contenta en su graduación, ¿verdad? Sí, ya sí. ¿Y el traje en cuánto sale? Que ahí se los dan. ¿Cuánto cuesta? Nosotros no hemos preguntado. ¿Señor, como le digo que no tenemos? Es que ahí le dan una toga. Eso es lo que están cobrando. Sí, ahorita se le está cobrando 50 en la toga. ¿50 quechales? Bueno, ella necesita 50 quechales para su toga, ¿verdad? Que es lo que se da en la escuela. Y aparte, pues, sea uno de sus zapatillos, ¿verdad? Porque ahorita no tiene. Sí, no tiene tiempo para salir. Sí, en la bondad de ustedes está apoyarla, pues, nosotros con mucho gusto y también con este nene José, ¿verdad? Porque ella ya lo metía, ya doña María ya lo metió al curso de computación. Doña Manuela también colabora con ventas porque hace chucharrines. ¿Qué más me dijo, oye, Manuela? Naranja. Naranja congelada, naranja con pepita. Naranja con pepita. Y aquí con la familia. ¿Qué situación están pasando? ¿Cómo la pasan? ¿Qué novedades hay? Entonces, yo espero que este video les guste. Y ahorita, pues, ya estamos preparando el arroz. Y ya, que estén y ya todo. Y nos vamos a sentar a comer, ¿verdad? Y ya ustedes, pues, van a decir, esta señora cómo habla. Pero, en fin, ya vamos. Nos miramos al ratito para ver cómo estamos. Vamos.